Mis chicas, hoy es Navidad. De verdad que les mando un beso y les mando un abrazo bien, bien grande de esos apapachadores. Espero que se les estén pasando increíblemente bien en la compañía de cada uno de aquellos seres que ustedes más aman en esta tierra. Les espero con todo el corazón que sobre todo la magia de la Navidad reine en sus corazones y en sus hogares. Chicas, a disfrutar este día como ningún otro que el año está a punto de acabarse. Mis bellas, les mando un beso y un abrazo nuevamente y recuerden que la plebe mayor les desea una muy, muy feliz Navidad y por supuesto, un próspero Año Nuevo.